y ya estamos listos y dispuestos y mira que están llegando al escenario le dijo puto que inden al bro que es pussy le dijo se cambió el lugar con solid solo para hacer eso porque es top jungla mid a de carrie super entras en ese orden kane swap yo con solid solo para trollear lo blind pick lissandra ok son muchas cosas de un tiempo qué se olió porque se olía una talilla a no hay talilla ni a cali y muchas veces por lo que esto es para tener la última sección da igual kane creo que hace eso no me acuerdo contra quién lo hizo que también blaine de lissandra como ahora mireo ahora mireo nunca había que ir a jugar lissandra mire entonces kathleen huye un sueño quien dijo sueño varón y vamed sueño de uno es que casi no va a jugar magos casi siempre va a jugar un mono así o sea no va a sacar cindra o oriana o algo así el infame no frío ya veremos ellos sabrán ok y va a ser el iva está en el caso de la c o sea me gusta tiene la h y el varus no lo único que tiene que hacer es a mi no me fascina el caso de encontrar b verga tiene una vergüiza la b para eso si es verdad las lanes están tan jugables siento que la b tiene q antes que tú tienes r igual también no tienen tanto p no tienen tanto p entonces eso también es verdad el among us es ese como esa eh es un among us no es un fall guy ah si me refiero a emboscadas o asesinatos ya ya ponlo en serio definitiva eh le tiran un flechazo se parla una definitiva como supos que estaba en ese lugar no había sentinelas pero creía que estaba efectivamente lo conectado hasta el daño bien jerry robándose aquí lo aseguró no si si che no se van a morir todos bueno dos dos por uno pero ya agarró un kill y el y mi predicción ya nos estaba viendo muy bien muy bien y gavos y gavos enzo no es haram es solid snake un poquito deep un mucho deep chic paypal si es que esto sigue así te lo puedo creer esto es crítico puede matar el cazadín eh si che si 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 la veo si la veo no puedo entenderlo inicio un cazadín queda lejos de su compañero acabado de ver se pasó solid la verdad osea agarró confianza y se metió bien retapas a la nave dicen serio le editan ver los urers de la nave no se se lanza a pelearse no hubiera muerto y quien si se lanza es solid que si conecta y por ende ya esta bien y solo creo ya esta bien el cazadín pero todo eso va a ser un lapso de 20 segundos es que el tema de la retirada no uy ojo a ver que paso a ver se la queda así se la termina quedando vamos a ver si puede llevar algún asesinato antes no la sig tore ni usó la cuba que explaseant a lo mejor te este si jejeje el Hera ride que no que es puesto si J�리 tiene la deficiencia igual no lo maten no van a llagar los de mid sin voltear no no rugby si la pueden tapar la otra persona creo que estaba cocinando algo no saltando la pared y jalar a un bróder Bueno, esperemos que Relecto va a quede TP Igual el Gaboto ya no tiene manada Pero igual es Ashe Gaboto es cumplitentillo Ese champion es Gabo Uy ¿Está flotando? Ok Siento que Izuros podría estar arriba Pero es que la Ashe es uno menos La gran Ashe es uno menos aquí Pero el Relecto viene full base No, esto es ulti de Sian y tenemos que hablar de ¿Case? ¿Clinapea a Kase? No Uy, si clinapea, si clinapea Si Que ya se acabó O sea, si, no va a pasar nada Tercero Drake, arrega Yo te digo, ¿el Clau está vuelto? ¿Está bueno o clinapea? Que horas piqueada igual, si es verdad O sea, blind Creo que no había a Kali No había a Talia, a Víctor, a Silas, ni a Kali ¿Había a Veigar? No sé si había a Ani Creo que Ani estaba bien, no recuerdo si había a Ani Creo que no había a Leona Como puede ser Que tampoco Ani no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la Ani? Que no sé jugar a Ani, bro ¿No sabes jugar a Ani? No Está muy anal mi Ani Y es que nunca fue meta, la verdad Todavía pensaba Es como que Fue meta solo esa vez de support Y porque soñaba 1.75 segundos Por alguna razón Y que no haces nada El mana, bato Bueno, en todo el juego Después de Ani El champion es súper gigapoderoso Y de repente no existe Es increíble No Ok Mira que este bato Mira lo que se está haciendo Le vale verga Tentando contra los 5 Nadie le puede hacer nada Y ya va a tener Micael Salami Encima sacaron el triple Cloud, verga Va a tener cool en cada segundo Así que bueno Alcanzan a defender Caza y ve por la wey Bueno, canzar el back Igual si sacaron el mid Está bien A la mierda Ingato, roña ¿Qué es eso? Corre, corre Tienen Cloud Corre ¡Ackerman! Ay, 5k Ah, pero es una sillana Y no la va a ser Alguien tiene un flash de Ackerman Y el daño de Jelly Es un port eso Uy, caza Era para la Y mientras tanto En bot Todos querían pelear Ah, casi no tiene manda Necesita regresar Sería un belgazo ¡Uy! Uf, casi le sale ¿Y bot? ¿Y bot? No Pero el guardraker O sea, está close ¿Te das cuenta? Era el que más usaba Bueno Yo uso el botón de dibujar Y el botón de regresar Para cuando no hay dibujo ¡No! ¡No! Ey, ey, 5k está medio Las dobles ultis 5k murió Sí Pero viste la O sea, Jelly y Gaboto Están coordinados Las ultis At the same time ¡En Dead Mid! ¡En Dead Mid! ¡En The Art! ¡En The Art! A mí me gusta matar Un bro en late game Y decir end Ok Y ven otra vez Bueno, a Head ahora Y Suris Pero sin Raids Ya no va a volver a pasar eso Porque 5k tiene Mikael Digo eso Y 5k en medio de todo No es así MR MR solo por el caso Y no es QSS ¿Está haciendo QSS? ¿Es un QSS? Es un QSS Mira, dejar el dragón Y pushar Mira No ocupan flipear Un melder O sea A lo mejor se entienden Que contra el Baron No iban a poder pushar El dragón Sí puede No tiene el Lucien Mamado todavía Eso no ha cambiado También tienen más torres Esa va por O sea, si eres Sizzurus No entiendo Por qué pelear el dragón Teniendo Baron Y mid gratis Para pushar O sea, Infinity Con el Elder No va a hacer nada Y tú puedes sacar In-Hip gratis En mi Sí ¿Obrevive? Un poco más No, 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 no Casi El Elixir El Elixir El Elixir El Elixir Todo esto fue gracias Al Elixir Sin duda ¿Quién es el Elixir? ¡Cielo al back! ¡Corta la wave, Jelly! Sabe nada El chat sabe Puro Minecraft Roblox ¡Qué buen secuestro! ¿What the fuck? ¡Qué buen flash secuestro! Es algo que tú harías Serías como Choy Fue en ese champion Solo porque tiene un secuestro Lo mejor Encima puedes secuestrar Desde el nivel 3 Haces EW Con la tercera Y ya Es el secuestrado Eres el champion ¿Por qué fuerzan así? Bueno, mi predicción está en pie todavía Dije 3-1 Isurus No me desespero Yo no hice predicción Dije que iban a dar Isurus Pero no hice predicción No, hice la predicción más pussy del mundo Creo que va a ganar Isurus Pero puede ganar Infinity La predicción del pendejo La que no está diciendo nada No estás diciendo nada Ey Ey, clean a pen Casi 10 segundos TP pentakill Está muy atrás del TP Si Infinity No endea Puta madre Oh, jelly Tuvieron suerte Tuvieron suerte Porque si Infinity decidía escapar Casi los agarraba de salida Y los mataba a todos Pero se voltearon Y tridearon Ey, igual Uy, no No, no, no ¿Quién lo finishé? ¿Quién lo finishé? Oh, tenía smite Doble kill Doble kill No Ah, shit El elixir del Nami Claramente fue el Ay, mi pendejo Dice No Ah, boludo Ah, mi predicción sigue en pie Pero después de este juego Ya no sé qué creer de la serie Fue un ¿Cómo se le dice esto? Fue un banger Sin duda Fue un buen juego Fue un buen juego Fue un buen game Me divertí viendo a Pipekit Sacar el pene Y ponerlo en la cara Y es un game Por 25 minutos Sin contest Luego ya lo empezaron a matar Y se puso con el juego Cuando empezaron a matar a Pipekit Casi es del club de las Sobis Mira, es que hay unos muy medio Ok, ok Fáil Uh, había Ani Se me olvida la Ani Había Ani, había Ari Había Abreu y un Sol Es verdad Mira, él Él cubrió todos los picks ¿Qué le va a sacar a Sindra? Qué cuartín ¿Qué va a ir a pelear En contra De los jugadores de Isurus? ¿Qué va a ir a pelear? ¿Qué va a ir a pelear? ¿Qué va a ir a pelear? Cuéntame, cuéntame, Infinity Ah, está bueno lo de la Sindra ¿Puede que Oriana también? ¿Puede que a Oriana también? ¿Puede que a Lucian? ¿Ya la vi? Ah, Pegar, claro No sé, la verdad Para mí Oriana está bueno, la verdad Pero no sé cómo sea el match Cambiar un poco la Soya Oriana le mete un culiao ¿No? Pero no sé si Oriana Está bueno O sea, entiendo la triple cámara Pero fíjate que no es de esas cosas Que me gusten O sea, está bien Va a sonar muy hater Porque lo soy Pero ¡Ey, ey, ey! O sea, está buena la tecnología Pero no Es mi favorito No, fue a la Q Next, a no morir los dos Este, la Vale de Infinity No está poniendo la línea De Isurus Plus Next ¿Qué? Cuidado El intercambio crítico Casi, casi Terminaba Sobreviviendo de manera épica ¿Para quién empleo? A ver este hechicito A ver ¿Se lo roba? En la cara En la cara no más Y mira, cuidado ¿Canceló un básico? ¡Flashia! Tú flasheas Sí, me tapó la cuna Sí ¡Oh! ¡Oh! Pero yo no hacía esto Yo no hacía esto Bien, 6-6 ¿Para eso el flash? Para gastarlo ¿Redenciones? Ya no te salen redenciones Gracias a Dios Gracias a Dios Ya no salen redenciones Ah, el Everfrost Tapas a ver O sea, el peor invento Del Redemption Era como de que En bot Tradeabas O en top En competitivo Y que ahí Era lo más injusto del juego Dos personas se curaban En bot, por ejemplo Y dos personas Recibían daño O sea, date cuenta Del impacto que tenía Eso era demasiado No, la primera La primera suave Te salían teleportes Te salían teleportes En Redemption No, y el gameplay Con el daño a level 1 ¡Oy! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, lo estoy viendo En el stream! ¡Qué tonto! Lo estoy viendo En el otro monitor Más delay ¿Qué estás viendo? Estás viendo los golems ¿No? Sí, sí Yo digo ¡Oh! Y cuatro segundos De delay Ya está el nuevo champion Y el parche Oye, igual Qué parche corto ¿What? ¡Ah, no! Le regalaron Torre a Gaboto, eh Nevermind Oye ¿Qué onda? ¡Me regalaron First Torre a Gaboto! Estamos online Estamos online Ya está el vergaso De la felios ¿Eh? ¡Ay! ¿Y con quién? ¡No! ¡Oh! ¡Porque tiró el Gale Force Para el otro lado! ¡GG! ¡GG! Esto es un choque Esto es un choque De automóvil Feo Para Infinity O sea Pero esto te habla mucho De lo que son las cosas Tipo Infinity tenía el lead en bot Ganada así Por lane Por ser mejores Qué sé yo En la lane un poco En esa situación Y no hicieron nada El otro sacó el Gerard Bueno, sacaban un Drake igual En defensa de Infinity O no No hicieron nada ¿Eh? ¡Ay! Cerito está right-clicking Ok Uy, la patada de Lee Sin No Bueno Sí, tal vez Sí, soy ¿Qué estaba cocinando Cerito? A lo mejor está Como que listo para flashear Pero no flasheó No, pero Saltó en Mininar Y le quiso hacer 1v3 A la backline de Izuru En Mininar En Mininar Bueno, sí Está bien Sí, se pasó La verdad Y ahora no perdió Ahora Ahora Infinity no va a poder sacar Su alma de Dragon Point Igual ¿Qué es esa vida de Kayne? Le tiraron la Q Igual no está tirando nada ¿Qué es eso? ¡Nosco! Perdón Mati murió en casa también A ver ¿Quién dijo que no? Te juro si pelean esto Igual ya no llega Nos hace verga aquí Perdón Lo que jugó Pan Ahí está A ver ¿Cómo se fue? ¿Sigue? ¿Sigue bufándole? ¿Por qué se bufándole? Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue A ver Sigue bufando Sigue bufando A ver Tía peor Ok, ok Es hacer cagada A los Squishes En med Oh Flash Dos Flashes ¡Qué buen kick! ¿De dónde salió ese vato? ¿De dónde salió Seize? Le hizo doble guardia ¡No se mueve! ¡Uy! Pero Cerito está en el Flankovic Hizo mucho tiempo A ver Cerito Uy No, lo corrieron Lo espantaron ¡Valkin! ¡Diveando! ¡Ay, con Dios! Ella no ¿Cómo? Ay, Gaboto se hacía Pobrecito Se pega Pero ¿Cómo se está saliendo Con la suya Fivekid? ¡No! ¡No! ¡Ay, perro! ¡Moder, guato! ¡Loco! Es como ¡Ah, mi predicción! Bueno, primero que no La predicción Creo que valió madre No, ese brother Ese brother Lo tocó Dios Fivekid Tiene demasiado Un culo, gato Tiene demasiado Un culo Para no morir ¿Tienes sus favoritos? Estos los deben perder Para que se llamó Lo competitivo Si no es el guión ¿Qué guión? Está scripted La LL está scripted ¿Eh, gente? Tipo, al principio de año Nos pasan el guión Para ver qué es lo que va a pasar En todo el año En la LL Y la práctica Que hacen los equipos Es practicar Cómo va a ir el guión O sea, está decidido Quién gana cada semana Quién gana cada partida Todo ya está decidido Acá los spoilers No, yo no tengo el guión A mí no me lo pasaron El guión Yo soy un espectador Como usted Mira a Seize ¿Eh? ¡Ay, Jesús! No Bueno, no podía No todas sus patadas Tiendan a ser O sea, lo que me sorprende Este tipo Es que siempre encuentra El ángulo Demasiado atrás Destello 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 Defensivo Casi queda crítico Pan Queda expuesto Cerito Es así vulnerable A ver si puede hacer algo más Infinity ¡Ay! Casi murió ¡Uy! Bueno ¿Es Reverse Sweep o no? El ángulo ¿Está al ángulo o no? Sí, sí lo veo Yo también Pero mi predicción ya fue Yo dije 3-1 Juegos de 40 minutos Gente Sí, son 5 juegos de 50 minutos Excelente Le hicieron la dobregona a Jelly Again ¿Por qué Nix es la orejo? O sea, sí, ya sé Pero Bueno La psicológica Algo tiene que cambiar ¿Cuáles han sido los problemas? Lucia Nami Check Y ya, ¿no? Lucia Nami El 5Kid es el problema Tiene el pito de fuera Tiene el pito de fuera ¿Qué puede hacer al respecto? Banearle todo No, pero es que luego Quédale blanco, Víctor Igual banear tanques Para blindear Camil No está medio Ah, ¿es por el Yasuo? ¿Es por el damage? ¿El damage issue? Alistar Contra 3 Están agarrando Knockups nomás Están agarrando levantamientos Para el último aliento Del Yasuo Sí, pero Ah, es que el problema No son las T-Fights El problema no son las T-Fights Es la ley Es el poder lineal Contra 5Kid O sea, ya sacaron Los campeones de verga Vamos 0-2 Fuck it Bien, 5Kid es que No se vieron ¿Pasó? ¿Cómo cambiaron de posición? Es que 6-C ¿Cirito va a morir? En la clásica de verga, vato ¿Cómo nadie miró al Garagas? ¡Ey! Esto puede ser el yza dejo Si no da y vean a Kase Todo lo que ya Seamos sinceros Kase está muerto Ahí viene el Thresh también, vato No, no, que faboso Cirito va a morir Igual No, ni siquiera lo mataron Bueno Mi predicción Está muy difícil ahora Que encima es un K Al minuto 3 Y eso es pura ley O sea, vean 6 minim Contra 21 Bueno, mala predicción My bad My bad, ¿y qué es? My bad, ¿y qué es? Oye, ese hook La veía, ¿eh? La veía Ok, otro gank Intento de gank Con esto se repara el juego, gente Talizando ahora tira la E La puede muy igual, ¿eh? Ah Ahí Y... Mataron a Pan Bueno, esta fue un 1x1, hermanos El problema sigue siendo el Fogar El problema sigue siendo los 3 en Minion Ah, igual le ayuda a alguien El primer juego sí estuviera cerca de ganar Y a veces no, y a veces sí Bueno Ahí va Ahí está el combo Cuidado Intenta escapar No sé si podrá La tempestad estancelante evitando Que pueda meterle todo el daño al menos rápidamente Aún así que el acuñito va a caer Ah, hay doble que? El último segundo Cuidado Llega ahí Con todo lo que puede Solid Muy buen tránsito Ojo Este, este es... Para esto era la lista del Gragan Si la camina Este era el combo Es igual Y una pasiva de un solo mítico Uy, ese hook Se quiso quitar el control Pero ahí estaba El macafuego Solo salió nada más Nada que hacer Uy, está pensando muy bien No No Va a perder todo el retorno Ey, ¿de dónde salió el Kenneth? ¿Caminó? No tiene El chat está muy deep Y caminó Excelente Y ahora la voz de Inbacker ¿Qué mentira? No, el... El juego pasó a estar más o menos bien A... Doomt otra vez Casi yo pensé que estaba sentenciado a morir Reacciones inhumanas Logra ser heridoso del embate Uy, le he tepeado Ay Y la voz de Infinity está top Así que no hay un trade Que digas así De una Ok, Serito invirtió su flash Si mata al Graz es un genio Casi ¿Es revendedor? No ¿De Marketplace? Oh, casi Esa ley Ah, esto es buena para ir Sores Copium No, era que es Copium No, Girahome El Atma Sin Pele Era un ítem De armor y crítico De M.R. Que hacía tantos No me acuerdo Ni me acordaba que existía Cuando existía El castigo por parte de Cis Y está en un lado favorable Para intentar robarlo Te hiciste la de Tiac Acabas que Tiac decía Esto de la Kalista En este tipo de peleas O sea que se dijo Y la de Kalista Proceda a morir De la manera más free Estas son las teamfes De Kalista decía Y se moría Y la están pensando mucho Cuidado Terminan Terminan Hilo 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 rojo Hilo Compraron todos los stocks 50-50 Ya puedo Yo flipperé Si flipperé Esto Ay Sería tú Ay El Kennen No, casi No, pero Sí, sí, sí Soy bronce No vi que podía voltear todavía Ok Quedó muy low Acabón Está bien FiveKey Usó su flash Caminó Muy para adelante Solo FiveKey no tiene flash FiveKey no tiene flash FiveKey no tiene flash FiveKey no tiene flash Los exhaustos de Yelly Los exhaustos de Yelly Elcio de Yelly No flash No flash No flash No flash No Pero viste el exhaustos Viste todo el que tanqueó O sea, está muy rota esa habilidad No me digan que no está muy rota Huele a... Porque no es una... ¿Eh? ¿Eh? No, no quieren ganar No, no pueden ganar No, no tenían ¿Cómo no pueden ganar, vato? Soy silver, no sé Pero te juro O sea, yo sé que estoy... Yo sé que... Yo me acelero mucho Para enviar games Yo más de una o dos O tres veces Mandé a mi equipo A morirse al Nexus Endeando el juego No les voy a mentir Pero aquí... Aquí ya hubieran mandado A todos los guerreros Para adelante Aniquilábamos ese Nexus No, van a endear O sea, yo sé que van a endear Pero... Claro Pero hubiera estado más paso verga Enviar ahorita Eh... Ahora van a abrir Toda la base Veía el mundo donde la Jinx corría tan rápido Que defendía a top Pero... Pero no Me pasé la... Así que a ver si Kisurus decide ir por ahí Como para... Para hacer la vuelta completa Pero no Van directamente por las torres del Nexus Ok... Uy, que Nail canse voltear Uy, que buen flash de Jelly Uy, Jelly y el Exhaust otra vez El Exhaust en la Jinx No pega ese champion con Exhaust No, y esa Shuriken tiene como... Tiene todas, ¿no? Jelly Bueno Ahí está porque el Alistar Claramente Yo les dije, chat Yo les dije Muy buen pick contra Thresh Increíble performance Ay, aquí no Ay, aquí me quedan lento O sea, están todos muertos También se respeta igual Está excelente Me da mala... Mala augury lo que hizo un figgito No puedo creer que... Puedo creer que se durmieron así en ese barba Muy posi Así, va, va, así El Jason Smith Me sorprendió, eh No, me sorprendía O sea, cualquier millenar hubiera sacado a Kali Pero no pensé que Kidney hubiera sacado a Kali La cara de Jelly Jelly no me fue creer Sí, ¿qué fue? Rumble support Ah, no Sí, ¿quién soporte podría ser? O Rumble también Dependiendo el caso Vamos a poner un poco Ah, ok Están sacando los... No es mejor Rumble los soportes Por eso Rumble support Por eso está diciendo ¿Quién en soporte, Rájamei? Ah Todavía Atento a ver si se adelantan Un poquitito ¿Gins con Cleans? Cuantos Kennen Unitas Cleans Y trae las peleas con Morada Con el Kennen Uh, all in Nice En cuanto se iba a leer el serie lo linea No se tardó ni one second Ok, te... Tengo noticias Hay un juego que en el support Hace siete días Del support de Hama Life Y en competitivo No se ha jugado a un solo juego Pero Estuvo bueno Esto, 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 esto Oh Un buen gang, ¿eh? Un buen gang Lo aniquilaron, la verdad No se pudo Es que no culpo a Kaze Porque Lee Sin estaba justo ahí Pero se lo... Se lo culiaron, la verdad De una Juego una de esas ¿Dónde está el oro de Infinity? ¿Por qué están los 300 y oro de Infinity? ¿Yelly? ¿Yelly? Ah ¿Qué pasa? No, le están transfiriendo el kill Se lo transfirió Ni siquiera Ni siquiera Lo hizo batallar Uy Uy ¿Es Boto? Uy Nice No, hostia Se dio cuenta rápido De que necesitaba Necesitaba ir a hacer eso Necesitaba cadena pa' delante Pa' que no no hay Sí Acordeado el dive Decía con Ryze No creo que por eso Esté riendo, bato Pero no puedo saber No puedo saber realmente O sea ¿Qué tienes que hacer Pa' limpiar tu nombre? Aparte de volver a jugar Ryze Lo volvería a hacer Volvería a daiviar a la karma Y pues si pudiera viajar En el tiempo Lo volvería a hacer ¿Estamos trolling o qué? ¿Qué fue ese play chino? El engage de las trampas Así no ¿Qué es eso? O sea, lo tenía flash igual ¿Qué le digo? O sea, que rodé O sea, fue muy mal Gerard igual Si me preguntes Por eso pasó Y el que en el Sí, la we Más salvo Pelén después Y luego no lo tenga Y te digo Eh, la Jinx de FiveKey Está bastante Broke ¿Eh? Tiene mítico todavía Se hizo otro Attack Speed Ah, pero estos barrios ya Déjenlos en paz Qué pesados Pesados, déjenlos jugar Tú y tú Es un montón de A ver, Seah Tú tienes que decir ¿Cuál es el combo Que gana el FiveKey Aquí Ahora en este momento Ok Flash Ulti Kennen Gale Force Flash Ulti Cambio de arma Morada Q De Aphelios R Flash Sirelia E a los Verga A ver A ver A eso sí le hicieron La Oregón La verdad Eh, lo pateó Nice Uno por uno Irelia No, salgan Corren, corre Qué vergüenza Le metió Solitz Nenga la Irelia Oh Menos malo Menos malo Todavía Surus Surus Exterminio A favor De Infiniti Exactamente Cinco Asesinatos Para Infiniti Y se van a poder Llevar Una torreta Más Le hicieron Al campeón Món Nada es imposible ¿De qué Habló Broder Son nueve Broder Y Surus No va a ganar Este game Perdón Son nueve K Le encantaría Que gane Pero son nueve K No van a ganar Este game Broder I'm sorry De hecho Es el primer game Que dura 40 minutos Si algo ¿Por qué dijimos Palabras? Ah bueno Nada Si no Nada Queda 1HP Oye como pega la Ix Para Yendial Exhaust Para Slow Bien que Ackerman Se esperó La Cue De B Para luego sacar Dash Y luego Dash Muy bien ejecutado Hoy mi abuela Fue víctima De estafa Telefónica Y perdió Mucho dinero Es un día triste Eso sí suena Muy triste Pero a mí Mucha lastidad La gente Estafa Víjitos Creo que merecen Estar en lo más Hondo del infierno Bueno Vayan preparando Sus hashtag skin Es verdad Que nos ganan Cuatro skins Yo era el estafador Estafador Perdón Qué buen Pero Que son Los primeros equipos En dar la mano En realidad Puede ser Hito Si Hito puede darle la mano Porque son todos pana Los demás le copian Por Por presión social Y nosotras Y nosotras Vamos a ver Y nosotras Increíble Inquebrantable, inquebrantable.